Buenas, mi nombre es Luna Margarita Chávez Perjumea y soy estudiante de la Institución Educativa Técnica Sagrado Corazón, grado S. El día de hoy estamos, acepto el desafío 2020 por una soledad cero basura con el EduMás y Ecológico. Todos estamos con el fin de reciclar los siguientes elementos, plástico, cartón y papel. Estos elementos en una bolsa blanca. Con Ecologic cambio mis hábitos y salvo el planeta. Muchas gracias.